Esto es un resumen informativo con Saraih Hamburgo. Invita al Instituto Municipal de la Mujer a la cena con causa Mi Bahía, Mi Refugio, buscando recaudar fondos en beneficio del primer refugio municipal para mujeres. La alcaldesa de Loreto, Paola Cotadavis, presentó a la primera mujer bombera, adscrita al Heroico Cuerpo de Bomberos. Avanza el procedimiento para ocupar la presidencia del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur. Colectivos y Comisión Estatal de Búsqueda localizan dos inhumaciones clandestinas en Comondú. Entrega a ISTE más de 700 piezas de equipo inmobiliario a clínicas de primer nivel en cuatro estados, entre ellos Baja California Sur. En condiciones, los panteones para recibir a los visitantes, servicios públicos realizó diferentes acciones para la limpieza de los tres espacios. Atenderá el IMSS en Baja California Sur con normalidad, urgencias médicas este 10 de mayo. ZAPA continúa trabajos de mantenimiento de la red de agua potable en la ciudad de La Paz. Cambiarán cuatro válvulas de 10 pulgadas de la colonia Centro. Clasifican clavadistas juveniles a nacionales CONA de 2022. Inició vacunación contra COVID para personas de 12 a 14 años en La Paz y Los Cabos. El presidente de Cuba obsequió una pistola histórica al presidente de México. El revólver fue mandado a hacer por Francisco I. Madero y se lo obsequió. A Francisco Villa López Obrador planea exhibirlo en algún museo.